En este espacio le hemos dado seguimiento al caso de Angie, Angie López, la bailarina que lleva más de un año encarcelada, acusada de narcotráfico tras su regreso a la Ciudad de México desde Colombia. Incluso ha venido ya personal de Avianca a declarar a su favor. La semana pasada las autoridades mexicanas pospusieron nuevamente su audiencia. Sí, sí, yo confío, confío en la palabra que me dio la procuradora, en la cual dijo que le iba a echar mucha velocidad al asunto para que mi hija saliera lo más rápido que se pueda. Entonces yo confío en la palabra de la gente. Llego a la Ciudad de México, mi maleta es la última en salir. Y en cuanto al agarro, bueno, personales de la aduana se acercan a mí y me dicen que mi maleta es sospechosa. Me trasladan a un cuarto y en ese cuarto inmediatamente me esposan, me ponen cintillas en las manos, bueno, de espalda, y me ponen de espaldas hacia la pared sin poder ver. Se llevan mi maleta a otro cuarto y a las seis horas regresan con mi maleta emplayada, en plástico, la ponen en la plancha y con paquetes aparte, y me dicen que es cocaína y que yo la traí en mi maleta. En el aeropuerto, pues no siguieron los protocolos que manda la ley y que manda los tratados que ha firmado México en materia de derechos humanos. Voy a pedir que traer a una persona que fue la que peor trató a Angie en los separos de la Policía Federal Ministerial, ahí en la CEIDO. Bueno, pues hemos estado en contacto con la familia de Angie desde mediados del año pasado y desafortunadamente hoy recibimos nuevamente a su padre, Jorge López, desafortunadamente, porque Angie sigue todavía en prisión, señor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía el jueves, el jueves que alcanzamos a hablar con usted por la noche, nos decía que le pospusieron otra vez la audiencia que tenía programada para el 14 de marzo. Con el 14 de marzo, efectivamente nos la pospusieron en un principio, según esto, para el primero de abril. ¿Y cuál es el argumento que le dan el mismo de hace un mes y medio? El mismo que la perito no tiene tiempo ahorita. Que no tiene tiempo. ¿Y quién se encarga de darle esta noticia? Es decir, ustedes ya estaban listos para el 14 de marzo, le llaman por teléfono, le mandan a hablar. ¿Cómo le dan esta noticia y cómo le dicen que no tienen tiempo? No, simplemente llega una persona de los reclusorios a notificarle a mi hija, le llevan un escrito en el cual la firma de recibido y ya ve de qué se trata y ahí decía que la audiencia se posponía porque la perito no tenía tiempo. ¿Así tal cual, que no tiene tiempo? Sí. ¿Y qué se puede hacer ante esta displicencia por parte de las autoridades? Es la tercera vez que se los hacen, ¿no? Es la tercera. Entonces, pues nosotros estamos moviéndonos por todos lados, tratando de ver qué podemos hacer para que se nos ayude en estos casos, ¿no? A ver si se puede dejar la audiencia a la fecha que estaba. Lo único que sí nuestros abogados han visto es que, como es de la PGR, pues estamos atados de manos. La única promesa es que si se llega a hacer el primero de abril, ya no se mueve la fecha. Ya esa es ya definitiva, que llueve, truena o lo que caiga, ya no se mueve. Ahorita, ¿verdad? Pero no sabemos si el primero de abril les van a decir que se van a recuperar de las vacaciones de Semana Santa. En una ocasión recuerdo que fue justamente por unas vacaciones que les pospusieron la audiencia, ¿verdad? Sí, por unas vacaciones y luego porque a una persona se le había olvidado entregarle un papel a la persona que iba a declarar y por una cosa o por la otra, pero ya es la tercera vez que nos suspenden la audiencia. ¿Cuál puede ser, si es que hay el verdadero sentido de esta situación o es meramente negligencia e incapacidad de las autoridades? La verdad es que no sabría decirle cuál sería el... La intención. La intención, el móvil, no sé, ¿no? La verdad es que yo lo he estudiado, he visto y analizado y la verdad es que no le encuentro ningún sentido, o sea. Ahora, nosotros preguntamos en la PGR, nos dicen no, no somos nosotros en la judicatura y en la judicatura no responden y entonces parece que también las autoridades pues están hechas bolas en este caso como muchos otros además porque Angie es un ejemplo de cuánto tiempo puede pasar antes de que uno tenga un juicio justo y una determinación por parte de las autoridades, una conclusión. Sí, claro, entonces nosotros también hemos estado moviéndonos de un lado para otro y así como ustedes también nos han apoyado y trataron de ver esta situación, y ustedes mismos se han dado cuenta de que vas a un lado y te mandan a otro y te cierran la puerta y te cierran la otra y estamos de un lado para otro tratando de movernos y pues tratar de solucionar esto ya como bien lo comentaban en el intro, ya vino inclusive esta gente de Colombia, gente que vive demasiado lejos y esta persona sí tuvo tiempo de venir y una persona que vive aquí en México pues no tiene tiempo. ¿Qué fue lo que declaró esta persona que vino de Colombia? Prácticamente que mi hija salió limpia de Colombia. ¿Ellos son de la aerolínea? Sí, es de la aerolínea Bianca, ese fue el encargado de todo lo que es la aduana y él prácticamente declaró que mi hija salió limpia de Colombia, que era imposible que haya salido con algún paquete porque los filtros o las cámaras de seguridad o los detectores son de primer mundo, entonces son muchísimo más actuales que los que hay aquí en el aeropuerto. ¿Y hay videos de su ingreso al aeropuerto en Colombia? Se presentaron videos de cómo se hacen las revisiones, cómo se pasan todos los filtros, inclusive se le mostró una fotografía del filtro de aquí de México y se le preguntó que esta prueba ahí en Colombia, ¿cuántos filtros había pasado? Entonces él comentó que si mi hijo hubiera traído droga con el primer detector, con el primero, dice desde el primero ya no hubiera pasado. Entonces Angie se subió al avión en Colombia, limpia, vuela el avión, llega a la Ciudad de México y algo pasa. Llega a la Ciudad de México, la maleta se tarda más de dos horas en salir, desgraciadamente le tocó a ella, inmediatamente agarra la maleta, ni siquiera había pasado el semáforo, ni siquiera andaba nada, nada más agarró la maleta e inmediatamente le cayeron los de la aduana, le dijeron tu maleta trae droga, ¿cómo supieron ellos que traía la droga? La verdad es que hay muchas cosas ahí muy raras, entonces estamos luchando nosotros contra todo esto que es una injusticia, nosotros pensamos que es una injusticia. Claro, y además en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se han presentado muchos casos de siembra de droga, de trasiego de droga por parte incluso de elementos al interior del aeropuerto. Sí, es el último que se detectó de casi 300 kilos que le encontraron, entonces esperemos que, como yo los dije desde un principio que me empecé con todo esto, pues que sirva como un parteaguas para que traten ya de parar y esto, porque nosotros en las páginas de Facebook, tanto de Angie Libre, hashtag Angie Libre como la de Angie es inocente, hemos recibido también peticiones de gente que quiere que le ayudemos, que también le ha pasado lo mismo, tenemos señores que venían desde otros países a unas vacaciones aquí, también casualmente en el aeropuerto, también casualmente tres kilos de droga, casualmente igual como en el caso de mi hija, no les dieron tiempo de defenderse, no les dieron nada, entonces los mandaron a un matrimonio, lo mandaron a uno a Armosillo, a la señora a Tepic, entonces dice uno, ¿qué pasa en el aeropuerto? Ahora, ¿qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos o con estas asociaciones que buscan apoyar a personas que no están teniendo un debido proceso? ¿Alguien le ha apoyado en este año y dos meses que tiene Angie en prisión? La única asociación que nos ha apoyado y a la cual le damos todas las gracias y sobre todo al comisionado Julio Hernández Barros es al Centro de Atención a Víctimas, es la única, nosotros hemos ido a derechos humanos, a derechos internacionales y la respuesta es nula. Pues vamos a hablar con el señor Rochin, quien siempre está atento a estas situaciones de atención a víctimas y mientras tanto, señor, pues a seguir ventilando esta situación, usted sabe que aquí tiene su casa en el momento que así lo requiera y saludos a Angie, ¿ya está bien? Está bastante bien, dentro de lo que cabe está bastante bien, ya mero se estrena la obra de, va a salir una obra que se llama El Quijote Unquito de Libertad, precisamente que es una obra basada en los empresos que quieren salir de ahí, y la actúan en el Reclusorio Oriente entre hombres y mujeres. Bueno, ojalá que la podamos acompañar. En un concurso de baile también allá adentro. Qué bueno, ojalá que la podamos acompañar un día. Ojalá, ojalá y yo le voy a avisar para que también vayan a ver la obra. Gracias, don Jorge. Muchas gracias. Muy buenas noches.